Un año más la calle es nuestra, rugen las voces en las aceras Pa' quemar su violencia en la hoguera, el feminismo se viste de fiera La fila, las garras, enseña los dientes, está en la furia de las ausentes Marea blanca, derecho a techo, ya no se calla la voz de incidente No es un secreto, lo decimos rápido pero se baila lento No tenemos roles, no hay princesa en este cuento Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento Con tu movimiento, descaro y talento Vamos a gritarlo mal con todos los acentos Te traje una cumbia que no tiene documento Era necesario y llegó en este momento, llegó el momento Somos, somos, el grito necesario Venimos a encender todas las luces que apagaron Somos, somos, el grito necesario Que resuena en las plazas y barrios Somos, somos, el grito necesario Se acabó el negar comportamientos machistas y mirar hacia otro lado, ya está bien Se acabó el echarnos siempre la culpa a las mujeres de la cosa sexual Se acabaron los comentarios machistas en los ambientes laborales Se acabó pretender que todas las mujeres tenemos que ser madres, ¿no? Se acabó que nuestras cargas de cuidados dificulten nuestra educación laboral Sí que me ha pasado algunas veces en que tenía que hablar con hombres de situaciones de poder o que se creían en situaciones de poder en que tuve que cambiar mi discurso Hablar un poco más despacio, utilizar una voz más dulce, de una manera que pareciera más humilde y sumisa Se acabó poner nuestra voz para no perjudicar a nadie Se acabó tener el sentimiento y la impostora en cada cosa que hagamos y que nos pongamos a nuestra inversión en duda cuando alguien se replantea lo que hemos hecho Espero que en el futuro tengamos todos la equidad e igualdad necesarias para podermos trabajar todos juntos y no como una competición o creiéndonos más importantes que otros Gracias Gracias